Uh, uh, Rayana, yes, I'm fuckin' up. Tú sabes que en Vía Real Night igual a lote y lote, es igual a nada. Yo D-Wa, tú sabes que es lo que es, baby. Quiero mandarlo en vivo a Riz, pa' todos los manes que saben cuál es la que es. Yo Cuchore, tú sabes que es lo que es, baby. Hey, hey. Rayana, yes, I'm fuckin' up. Boom, boom, boom. Con mi gón, con eso he matado a un montón. Y me ha situé un lambón en el callejón, directo al cajón. Rayana, con mi gón, con eso he matado a un montón. Y me ha situé un lambón en el callejón, directo al cajón. Rayana, yo no vengo a hablarte la cajón. Yo vengo a dispararte con la aca, la que rompe pata a todas esas ratas, la que te pone a bailar el culiquitaca. ¿Quién? Yo vengo matándote hace long time. It's tiempo que la Coca-Cola estaba dying. Y en la mano siempre por Tommy Night, parando firme todos los días, every night. La vaina en la calle está fea, juega vivo, no te moviendo lentea. Con verdadero kiastra, no se lo fea. Y siempre anda por su pipa, pa' ver si el enemigo lo deja. No te metas en camisas de once varas. O puede quedar difunto como en dara. Si te sale Fidel Castro, el Che Guevara, repartiendo balas y todas pa' la cara. Ahora mismo todos los barrios están feos. Los manes te matan, después ellos montan un video. No me pongas cara y escucha mis consejos. No seas como el cómico de Leo, que lo agarraron en el carro, lo montaron. Le vendaron los ojos, después lo amordazaron. Lo ametrallaron, después lo picaron. Y pa' que no haya evidencia, lo quemaron. ¿Tú sabes cómo? Ya yo cumplí con cantarte tu dao. En guerra avisada no muere soldao. Vaya tú que sigas como ahuevao. Sigue lofiándote y vas a amanecer cueriao. Que sí, que no, que no, que sí. Una voz me dice mata, la otra déjalo vivir. Que sí, que no, que no, que sí. Una voz me dice mata, la otra déjalo vivir. Pero cuando la voz buena me aconseja, otra tenebrosa entra por mi oreja, diciéndome que soy una negra oveja. Que me acuerde el enemigo que tengo entre cejas. Que yo soy un guiasta y un guiasta no se deja. Que peor está muerto que está detrás de rejas. Que me olvide del amor también de mi pareja. Que el amor solo se vive en novelas viejas. Son voces diferentes, que me hablan mentalmente. Es el testimonio, entre el ángel y el demonio. Son voces diferentes, que me hablan mentalmente. Es el testimonio, entre el ángel y el demonio. Con mi gón, con eso he matado a un montón. Y más si tuvieron, lambón, en el callejón, directo al cajón. Ryan, con mi gón, con eso he matado a un montón. Y más si tuvieron, lambón, en el callejón, directo al cajón. Ryan, hey, no te la tires de rey. Que todos sabemos aquí, que tú eres gay. Todos los chatas dicen, órale wey. El coche bomba pasa, ahora 15 pa' la 6. Y se fumó la bronca, me dijo el compa. Si eres un chata, mejor que no se esconda. Yo siempre estoy por tu chanting, dando una ronda. Ja, con los baby feos en el onda. Con mi gón, con eso he matado a un montón. Y más si tuvieron, lambón, en el callejón, directo al cajón. Ryan, con mi gón, con eso he matado a un montón. Y más si tuvieron, lambón, en el callejón, directo al cajón. Ryan, quiero mandarle un bigo wrist pa' los Jenna Danza el C3. Tú sabes que estamos 2-0-3. ¿Cuánto lo creen? Ryan, CRG Flea. Tú sabes que es lo que es fa. Para qué? K161. Listo. Está manando tu taxi cool. Joe JM. Quiero mandarle un bigo wrist pa' Cali tonight tonight. Tú sabes que es lo que es to' all right. Todos los frencitos, tú sabes que nadie igual a los de los otros, ¿Volá? Sin dano. ¡Pum! Tú sabes que es lo 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 Gracias.